En estos días y semanas ha estado saliendo mucha información de Warzone Mobile Que como se mira el juego, que como van a ser la Fineser, que como es el Gulag y muchas cosas así Pero hay algo que las personas están preguntando ¿Cuáles van a ser los requisitos de Warzone Mobile? ¿O cuáles son los requisitos que actualmente Warzone Mobile está pidiendo para uno poder jugar las betas o las alfas? Y la gente se pregunta esto ya que Warzone Mobile actualmente está dejando a todo mundo para registrarse Si tú eres un jugador que tiene un dispositivo con 2 GB de RAM o un procesador Snapdragon 400 y algo El juego te está dejando actualmente para registrarte Y a casi todo mundo también lo está dejando para registrarse Así que hay una confusión porque no se sabe cuáles son los requisitos mínimos Ni los requisitos adecuados para uno poder jugar bien Y por eso me puse un poco a investigar a ver cuáles eran los requisitos mínimos o los requisitos adecuados Y cuáles iban a ser los verdaderos requisitos ya que es algo interesante Así que bueno, espero que les guste el video y bueno, sabemos sin más relleno, empecemos ya Lo primero sería esto y esta es la mera verdad Y es que si en estos meses sale una alfa o una beta de Warzone Mobile Y tú tienes un dispositivo con 2 GB de RAM Es muy probable que no puedas jugar, ¿por qué? Porque el juego no está tan bien optimizado Yo sé que muchos me están diciendo que está súper optimizado Que el juego se mira de maravilla en dispositivos de gama baja Pero no, ¿por qué? Porque todas las alfas que hemos estado viendo Están siendo probadas en dispositivos de alta gama Si miran en el evento de Cox's Next En ese evento casi todos tenían un dispositivo de alta gama Ninguno tenía un dispositivo de gama baja Así que bueno, quería decirles eso Pero también otra cosa Y es que es muy probable que cuando el juego vaya saliendo O se vaya optimizando Pues bueno, se van a ir bajando los requisitos Así pasó con Apex Mobile Así pasó con Call of Duty en su momento Y así va pasando con cada juego Con Pug Mobile también pasó eso con las alfas Y cuando salió ya pesó menos Y con Call of Duty también Solo que Call of Duty ahorita pesa un montón Y te pide un montón de requisitos Pero ese es otro tema Lo primero que miramos acá Es que estos procesadores que te piden En los requisitos mínimos Son muy bajos ¿Por qué? Porque esto es para por lo menos poder jugar el juego No para jugar el juego de maravilla También por eso te piden estos requisitos bajos Pero bueno, aquí podemos ver Que los primeros requisitos serían estos Sería un Snapdragon 730 También te piden un MediaTek Helio G88 Y también te piden un Samsung Exynos 2100 Me pareció bien interesante Como yo lo había dicho hace mucho tiempo Esto nada más es por el momento Muy seguramente después en el futuro El juego vaya pidiendo menos requisitos O tal vez más requisitos Pero bueno, estos requisitos son para jugar el juego No para jugarlo de maravilla También miramos que te piden 4 GB de RAM Un sistema operativo Android 10 Y también 4 GB de almacenamiento de espacio Y estos serían los requisitos adecuados o mínimos Para que puedas jugar Warzone Mobile Pero como te digo Estos son los requisitos de Android Ahora te voy a mostrar Cuáles serían los requisitos Para que tú puedas jugar bien Que te vaya fluido o a 60 FPS Y serían estos requisitos Un Qualcomm Snapdragon 865 o superior También un Kirin 110 o superior Un MediaTek 700 o superior Y también un Exynos 2200 o superior Si miran acá casi que nos dicen Que tenemos que tener un procesador Más o menos similar a estos O superior para por lo menos jugar bien Warzone Mobile También otra cosa que miro acá Es que nos piden 6 GB de RAM También nos piden un sistema operativo Android 10 Y también nos piden 6 GB de espacio Me parece muy interesante esto Como miran los procesadores que piden Son muy potentes Y de hecho me pareció bien interesante esto Que uno para jugar bien Necesita un procesador Snapdragon 865 Para jugarlo bien Y aquí no nos dicen que si en gráficos altos o no También otra cosa Y es que si ustedes recuerdan pues bueno En el evento de Cox's Next Donde nosotros pudimos ver Como se miraba Warzone Mobile Pues bueno Ahí muchas personas estaban jugando Con dispositivos de gama alta Y muchos no podían cambiar Los gráficos del juego ¿Por qué? Porque el juego no dejaba También otra cosa Y era que había muchas opciones Que estaban restringidas por el momento Pero bueno Estos son los requisitos Para uno jugar Warzone Mobile Y para correrlo bien Y para correrlo más o menos Y para jugarlo más o menos Sin problemas Y para jugarlo por lo menos Porque si tú tienes Un Snapdragon de 600 De seguro vas a tener Muchos problemas De optimización Y cosas así Y va a ser muy normal Que te pasen bugs O problemas más o menos Similares en las betas Pero bueno Para los que me preguntan ¿Cuáles serían los requisitos Para uno jugar En dispositivos de iOS? Pues esto sería Aquí se lo voy a poner en la pantalla Y ustedes ya más o menos Van a saber Si es mucho o poco Lo que les piden También otra cosa Y es que esta es una información Que se está dando en el momento Muy seguramente Cuando ya vaya a salir el juego Vayan cambiando estos requisitos Y muy seguramente Vayan pidiendo menos Yo creo eso Y espero eso Pero bueno Samus Esta es toda la información Que se sabe por el momento Déjenme en los comentarios Si les gustó este video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!